bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a estar jugando garden of bang bang este juego que está volviéndose popular que es tipo poppy playtime de terror y bueno vamos a ver qué nos depara el juego así que vamos a darle a new game sí señor ok una oficina para los padres que están buscando a sus hijos desaparecidos el tiempo es delicado y no sé qué más ok apá la puerta se abrió y está este amigo ok hola la oscuridad no me pone muy tranquilo que digamos bueno eso fue raro ok a ver es w s d para moverse como siempre hay dios come vegetales y frutas para ser fuerte como yo ok claro señor lo que lo que usted diga señor verde botas ok por ahí entramos qué es esto una tarjeta ok acá no hay absolutamente nada bueno vamos con la tarjeta ahí está o mira un dron soy millonario ok un control remoto baterías todo en esta vida requiere baterías ok no hay pilas por acá vamos a ver acá una pila bien otra pila entonces ya deberíamos poder jugar con el dron ok el dron se está moviendo eso no es nada creepy que el dron se mueva solo a ver a ver a ver si podés tocar ese botón amigo bien abriste la puerta puerta o puerta tal vez ahora tienes que tocar ese que una mecánica medio rara la de los botones ahí está ahora sí eh hola ee no gracias quiero vivir no me deja muy tranquilo esa cosa mirándome me deja de mirar por favor hasta acá dron dron yo te elijo hola señor pájaro podría dejar de mirarme de esa forma tan ah ok si si tu puta madre va a entrar ahí tengo que entrar acá de verdad en serio no me deja muy tranquilo este lugar no me deja muy tranquilo este lugar com sharing is carrying your pancreas is qué compartir es no sé qué y tu pancreas es mío ok sí no 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 definitivamente este lugar no es muy uga buga 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 uga ok sí lo que tú digas amigo no no entiendo ah tengo que entrar acá en serio un huevo un huevo ok esto no me deja muy tranquilo pero bueno hey dos huevos mmm mmm ay dios esto es un poco tres huevos sí 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 no no me mires con esa cara cuatro huevos cuántos necesito no sé toqué algo no sé qué hice eh vamos a llamar al drone por las dudas así viste como que que acaba de pasar oh otro huevo cuántos huevos tengo que juntar a ver opilia el pájaro mission opilia beard is bueno tiene mucha hambre que lo alimente con seis huevos para ganar un premio ahhh jajaja sí claro bueno ahhh ese ruido bueno uno dos tres cuatro cinco ah me falta un huevo donde está ese huevo que falta huevo 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 donde estás huevito 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 ahhh encima este lugar está tan en silencio que me pone los pelos de punta acá está dale ahí está ok a ver ay ese ruido si no sé que es eso ay me lo gracias una tarjeta ese ruido me pone un poco nervioso fuera chu a ver vení droncito donde estás rompe ahí dale rompe espero que eres menso ahora sí a ver toca el botón bien oh que es esto un un hammer distracción AT1 ok no claro este juego no te pone para nada nervioso te moviste se movió se movió ese pájaro se movió o no ay no sé ya estoy paranoico yo voy a abrir esa puerta o mejor dicho esas maderas y vos te vas a quedar muy quietecito acá ¿entendiste? muy quietito te estoy vigilando quietito quietito ok quietito te estoy mirando te estoy mirando te estoy mirando ah sí ya sé lo que voy a tener que hacer ahí así que mejor voy a echar un vistazo a la imagen de la pared a ver a ver es el gordo este es verde blanco rojo rosita violeta naranja ok el pulpo es naranja el pájaro es rosa el uga buga es violeta ahora me enseñas a saltar entonces entonces ah claro ahí está ahí está chhhh 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 me pone los pelos de punta ven acá dron ven acá dron chhhh a ver ok esto es un pequeño puzzle este es rojo blanco bueno ahí el rojo ella es blanco ahí él es verde ahh esta cosa es rosa este es violeta pero parada no entiendo no hay un violeta a ver vos sos naranja 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 pero este es violeta y no hay violeta será este a ver no eso es para cambiar mmm ahí está qué es esto opa una tarjeta little no 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 aléjese correme con CORRE PERRA CORRE carrera Chau. ¡Ah ya! ¿Y qué hago ahora? Ah, tenía que prestar el otro coso. ¡Miercoles, pájaro de mierda! ¡Qué susto! Para reencarnar. ¡Shh! No, 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 no. Te dije que no te movieras. No me mires así. ¡Shh! ¡Déjame en paz, pájaro! ¡No! ¡Agua! Pero ese sillón de miércoles... Ya sé, ya me morí. Tengo que reencarnar. ¡Ay, Dios! ¡Ese pájaro me pone nervioso! Me pone los pelos de punta. ¡No me mires, guacho! ¡Tómatela! ¡Ahí está! ¡Ale, rápido, dron! ¡Ah, pero sí, toquen el botón! ¡Ah! ¡Ese sillón de miércoles tarda un huevo en irse! ¡No me gusta ese pájaro! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Ay, Dios! ¡Que no me mires! ¡Te dije! ¡Te dije que te quedarás allá! ¡Dale, dron! ¡Ay, por fin! ¡Espero que estés bien muerto! Y que me dejes en paz ahora. Y no volverte a ver nunca más en la vida. ¿Drone? ¡Ah, estás ahí! Ok. Ahora sí. ¡Eso! ¿Y ahora? ¡Ah, claro! Este botón. ¡Apa! Bueno. ¿Esto es raro? No sé qué pensar. Estoy muy enfermo. Ah, sí, claro. Bueno. Si hay un ascensor, tú te subes. No preguntas nada y te subís. Ok. Vamos a tocarlo. Bueno. No preguntamos nada y nos subimos al ascensor desconocido. ¿Dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a llevar? Quédate con... ¿Dragon? ¿Dragon? Bueno. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ya valió madre. De repente. Ay, la... Ay, mamá. Mamá. ¡Ay, qué! ¡Hola! ¿Qué, qué, qué? Ah, ok. ¡Auch! Creo que me cagué muriendo. Bueno. ¡Bueno! Eso fue el Garden of Bang Bang capítulo 1. El capítulo 2 todavía no salió, por lo que tengo entendido. Así que habrá que esperar. Pero bueno, chicos. Eso fue el Garden of Bang Bang 1. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y bueno, nosotros nos estamos reencontrando en un próximo video. Que seguramente va a ser pasado mañana. Así que... Bueno. Les dejo todas mis redes sociales. Cualquier comentario, juego o cosa que me quieran decir. Ya saben, me lo dejan en la caja de comentarios. No olviden suscribirse. Dejar su like. Que me ayuda muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo pasado mañana en un próximo video. Así que... Se me cuidan, chicos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!